Oye, you nasty, oh ya tú sabes Me gusta cuando que tú tienes hambre I call you papi and you call me mami Yo tengo un jugo de swag en mi sangre, oye We can't run for the left Living in lovely novellas She get your money, respect her Esta noche tengo She get your money, respect her